Esta parte es muy importante con respecto a quién es un empleado y quién es un contratista. Es muy fácil que los estudiantes internacionales empiecen a trabajar con ABN y el empleador le diga si no me trabaja con ABN, pues entonces no le pago. Entonces es muy fácil caer en la trampa de quién es un empleado, quién es un contratista, pero pues la idea es que ustedes pueden visitar la página de la oficina de impuestos para encontrar las diferencias, pero la diferencia principal es que un empleado cumple un horario, le pagan independientemente de lo que sea, si te dicen bueno lo contrato y te voy a pagar por seis horas diarias para que me hagas este trabajo en específico y yo te voy a dar todos los implementos para hacer el trabajo. Entonces vas a llegar todos los días a las nueve de la mañana, vas a hacer el trabajo por esas seis horas, aquí están tus implementos y las instrucciones para conseguir, para poder hacer ese trabajo son estas. En ese caso tú eres un empleado. Cuando tú eres un contratista, fácil, cuando una persona te dice quiero que por favor me hagas una campaña publicitaria para el nuevo producto que estoy generando. En ese caso la persona que está siendo contratada no le están dando un horario, sino simplemente le están diciendo que tiene que cumplir con una tarea en especial y en ese caso esa persona es responsable de generar ese trabajo o de generar ese proyecto que se hizo. En ese caso si eres un contratista. Aquí en esta siguiente, en esta siguiente diapositiva lo que vemos es el nivel de ingresos para los estudiantes en Australia. Entonces en este caso aquí funcionamos con niveles de ingresos y todo depende, la tasa impositiva depende de cuánto en general ganaste. Entonces volvemos otra vez a que los estudiantes internacionales tienen un límite libre de impuestos de 18.200 dólares. Es decir, cualquier cosa que ustedes ganen, si digamos ganaron 12.000 dólares y les retuvieron algo de impuestos, eso quiere decir que en ese caso les van a retener, les van a devolver, perdón, les van a devolver absolutamente todo. Es independiente de si es el primer o si es el último año que ustedes están en Australia. Entonces estos niveles de ingresos son los que determinan cuánto es. Usualmente cuando un estudiante lleva aquí más de un año es muy factible que esté en la segunda categoría entre 18.200 y 37.000. Entonces si ustedes se dan cuenta la tasa impositiva inmediatamente sube al 19%. Para las personas que están trabajando con ABN es recomendable que por favor hagan una especie de cuenta separada o que ustedes empiecen a separar ese dinero para que ustedes ya sepan que al final del año financiero van a tener cómo respaldar la posible deuda que van a tener con la oficina de impuestos. Ahora, los impuestos en Australia tienen un límite especial. El 31 de octubre es la fecha en la que todo el mundo tiene plazo para poder entregar su declaración. Si ustedes lo quieren hacer solitos, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden hacer a través de la página de la oficina de impuestos. La página se llama my.gov.au y en ese caso ustedes pueden ingresar y pueden hacer la declaración si ustedes consideran que es suficientemente fácil para poderla presentar. Lo único que yo les digo a mis estudiantes es que por favor tengan cuidado, lean, porque desafortunadamente cuando nosotros no entendemos algo a todos le decimos yes. Entonces ahí es cuando podemos cometer errores. He visto estudiantes que han decidido hacer su declaración solitos, pero algo pusieron mal, a algo le pusieron yes y al final del año o al final de la declaración termina con una cuenta hacia la oficina de impuestos. Entonces es importante que si lo quieren hacer solitos, por favor lean bien las instrucciones y lo hagan despacito. Si ustedes no hacen la presentación, es esa discreción de la oficina de impuestos si ellos quieren imponer multas y en este caso la multa empieza desde 950 dólares por año no presentado. Entonces desafortunadamente ustedes no pueden presentar años anteriores o años atrasados dentro de la declaración de este año. ¿Qué es Medicare? Vamos a volver a hablar acerca del sistema público de salud. ¿Por qué estoy hablándoles tan insistentemente del Medicare? Muy fácil, porque si su ingreso es superior a 22 mil 400 dólares, en ese caso la oficina de impuestos dice yo necesito que usted me confirme que en efecto no tiene acceso al servicio público de salud y el no tener acceso al servicio público de salud ustedes lo tienen que obtener a través del Medicare Entitlement Statement. Ese documento tiene que ser descargado de la página de Medicare o si ustedes quieren yo se los puedo enviar por correo electrónico o se lo envío a Silvia y a Marina para que ellas los tengan pendientes y se los envíe y con ese certificado más los documentos que ustedes ven en la parte de abajo de la pantalla, ustedes lo tienen que enviar a Medicare para que en efecto ellos digan sí, claro, en efecto esta persona no tiene derecho a Medicare y por ende no tiene que pagarlo. ¿Por qué se hace esto? Porque el Medicare, siendo el sistema público de salud, debe pagarse a través de los impuestos. Es decir, todo residente permanente en Australia o todo ciudadano paga por el servicio público de salud, pero en el caso de las personas que son, que tienen visas temporales como los estudiantes en este caso, no son considerados residentes para propósitos de la salud pública y por eso es que ustedes tienen su cobertura privada y de ahí que ustedes tengan que solicitar este certificado. El que ustedes no soliciten ese certificado desafortunadamente puede ocasionar que la oficina de impuestos haga una corrección a su declaración y les cobre más adelante el dinero correspondiente al Medicare. ¿Por qué? Porque si la oficina de impuestos en algún momento hace cruce de información con Medicare y pregunta, bueno, yo quiero saber si Silvia, en efecto, ella me está diciendo en su declaración de impuestos que está exenta de pagar Medicare y Medicare dice, Silvia, a mí no me pregunto nada, yo no tengo el Medicare en title and statement, en ese caso la oficina de impuestos hace la corrección y le envía una carta a Silvia diciendo, Silvia, por favor páganos el Medicare, en cuyo caso le toca a Silvia de todas formas pedir el certificado para que obviamente la oficina de impuestos anule ese cobro. Hablemos ahora de la superannuation. La superannuation, como habíamos hablado en un principio, es lo que corresponde para la pensión o para el retiro cuando estemos ya viejitos. En este caso, la oficina de impuestos le pide a los empleadores que hagan un aporte obligatorio. Es importante que ustedes sepan que ese dinero no se los quitan a ustedes, porque he tenido muchos estudiantes que me dicen, Ángela, es que mi empleador me quita la superannuation y eso no es cierto. El empleador está en la obligación de hacer la contribución y es el empleador el que paga la contribución, no ustedes. Entonces, el empleador hace un aporte de 9.5% siempre y cuando sus ingresos sean superiores a 450 dólares al mes. Y ustedes o el empleador es el que nomina a cuál fondo de pensiones quieren que les depositen el dinero. Si ustedes no saben exactamente en dónde está el dinero de la superannuation, si ustedes quieren comprobarlo pueden entrar a la página de la oficina de impuestos a my.gov.au y ahí lo más seguro es que ustedes, después de que hagan el link con la oficina de impuestos, puedan enterarse exactamente de cuáles son los fondos a los que están afiliados. ¿Qué pasa si ustedes se regresan a su país o en el caso de algunas personas que nos acompañan hoy que ya están fuera de Australia? Todo depende de qué tipo de visa hayan tenido. Las personas que tienen visa de estudiante les devuelven aproximadamente el 65%, pero en el caso de las personas que están con Working Holiday Visa les devuelven solamente el 35%. Desafortunadamente la tasa impositiva sube muchísimo porque para la oficina de impuestos las personas que vienen bajo Working Holiday Visa vienen a pasear solamente y a trabajar un poquito nada más. Entonces, de pronto se van un poquito como exagerados con el monto en los impuestos, pero eso es lo que más o menos les van a devolver. Y esta solicitud la pueden hacer ustedes solitos, no tiene costo alguno y se demora aproximadamente 28 días hábiles o más o menos dos meses. Ahora, yo sé que hay personas que trabajan con Uber y han pensado en trabajar con Uber pasajeros o Uber X. La verdad es algo que yo no le recomiendo a los estudiantes internacionales que hagan, precisamente porque tiene requisitos adicionales al ser considerado un servicio de taxi, significa que les toca pagar el impuesto adicional del GST. Y pues la verdad es un requerimiento que los estudiantes en realidad no necesitan. Entonces, piénsenlo dos veces. Si ustedes quieren saber más información acerca de cómo funciona Uber pasajeros, por favor no duden en llamarme y yo con mucho gusto les doy más información. Sin embargo, hay otro tipo de opción con Uber y es trabajar con Uber Eats o con alguno de los otros, de las otras entidades que hace servicios de entregas a domicilios, como por ejemplo Deliveroo, no estoy segura si pudiera, todavía sigue. Pero la idea es que en este caso, pues ustedes pueden, tienen la flexibilidad de hacerlo con cualquier tipo de vehículo, ya sea en bicicleta, en moto, en carro, ustedes deciden. Lo importante es que ustedes guarden todos los recibos de lo que corresponde a los costos que implica hacer este tipo de deliveries. Entonces, volvemos al cuento del logbook. En el caso de las personas que tienen un carro, en el caso de las personas que tienen moto o bicicleta, en este caso, estos dos no son considerados vehículos como tales. En ese caso, también se puede reclamar una parte de los costos, pero volvemos otra vez a que tenemos que darle una proporción. Si yo sé que la motocicleta es utilizada exclusivamente para hacer Uber Eats, en ese caso, el costo de manutención o de mantenimiento de la moto va a ser el 100%, pero si yo también utilizo la moto para irme al curso todos los días, pues obviamente no va a ser el 100%. Entonces, es importante que ustedes hagan una proporción que sea, pues, confiable con respecto al uso de cada uno. Ahora, este nuevo requerimiento que les estoy mostrando en pantalla, aplica solamente para las personas que estén trabajando como en el área de limpieza o que estén trabajando en el área de seguridad o de construcción. Ahí está la lista de las actividades que están en requisito para presentar este nuevo reporte a la Oficina de Impuestos. ¿Por qué lo está haciendo la Oficina de Impuestos así? Porque ellos se han dado cuenta de que muchos estudiantes internacionales están escondiendo ingresos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si ustedes están contratados para hacer la limpieza de, no sé, de un banco, en ese caso, la persona que los tiene a ustedes contratados y a los cuales ustedes le están generando la factura, esa persona tiene que reportarle a la Oficina de Impuestos cuánto les pagó y tiene que reportar su ABN, su dirección, su teléfono, todo, de forma tal que la Oficina de Impuestos una vez más hace cruce de información. Entonces, si tienen dudas con respecto a este tipo de reportes, una vez más, no duden en llamarme o mandarme un mensaje, yo con mucho gusto les explico. Pero básicamente, si ustedes, alguno de ustedes trabaja en alguna de las áreas que estoy mencionando en la parte izquierda de la pantalla, están en la obligación de generar este reporte. No me canso de estresar o de decirle a los estudiantes, de poner mucho énfasis en los estudiantes con esta parte. Por favor, no escondan ingresos. La Oficina de Impuestos invierte cualquier cantidad de dinero todos los años en ampliar la tecnología de cómo poder comprobar que ustedes están teniendo ingresos por otros lados. Entonces, si ustedes esconden algún tipo de ingreso, es como si ustedes pusieran la manito arriba y dijeran, señores, Oficina de Impuestos, quiero que me haga una auditoría. Y créanme, las auditorías son todo menos divertidas. Entonces, por favor, hagamos las cosas bien. No escondan sus ingresos. Guarden los recibos de los gastos que corresponden para su trabajo. Importantísimo. No necesito ver los recibos de compras de cuando compraron el pan o cuando compraron la leche, porque en realidad eso no tiene nada que ver con la Oficina de Impuestos. Pero si es algo relacionado con su trabajo, por favor, guarden los recibos. Es importante que ustedes puedan tener el respaldo o el soporte en caso tal de que la Oficina de Impuestos llegue a hacer algún tipo de pregunta.